En el marco del segundo encuentro acuático, en el cual nosotros, la mesa 6 que nos corresponde presidir, estamos comprometidos a hacer un trabajo que dé fruto, hacer un trabajo que permita a la Gran Misión Transporte de Venezuela, que permita también al viceministerio acuático y que permita que todos los entes relacionados con el sector acuático en el país participen junto con nosotros en esta mesa de facilitación actual. Entonces vamos a dar inicio a la cifra de conferencias y videoconferencias a partir de hoy y también invitamos a todas las empresas e instituciones del Estado para que participen con nosotros en este encuentro, que lo que va a hacer es darnos ideas de conclusiones y de recomendaciones para avanzar a lo que todos queremos que es la Venezuela azul, la Venezuela potencia, la Venezuela que soñó nuestro comandante Chávez bajo el esquema bolivariano de nuestro libertador sin un bolívaro. Iniciando una actividad sumamente importante, formativa y de formación a nivel de carácter de contribuir al desarrollo del sector de nuestros puertos, de nuestra actividad acuática en Venezuela y estos foros y este tipo de encuentros en el sector acuático son fundamentales, son exitosos y así a través de conferencias y a través de información se concretan, se hacen los programas de proyectos que se tengan a corto y mediano plazo. Creo que esta información fluye y todo el sector contribuye, participa porque es participativo, es protagónico, es la participación del sector acuático en dar sus aportes. Somos Bolipuertos.